Muy bien, pues el día de hoy vamos a comenzar con este proyecto de Orgonitas que son estas pirámides fabulosas que llevan diferentes elementos y para ello tenemos a nuestra invitada Carlita que vino a acompañarnos y trajo esta propuesta que realmente nosotros no sabíamos muy bien de qué era lo que estaba hablando y si tú no sabías nada, pues te invito a que te quedes en el video para saber más y sobre todo cómo se hace este proceso. Así que, ¡vamos a darle! La base de las Orgonitas van a ser los cuarzos, tenemos diferentes tipos de cuarzos tenemos este que es el cuarzo transparente, que es el que se utiliza más, este es el que transmota tenemos también amatistas, tenemos cuarzos lechosos que también se utilizan y estos son cuarzos rústicos, todo se limpia antes de hacer tus Orgonitas, lo que tienes que hacer es limpiar tu material puedes limpiarlo de diferentes formas una puede ser, si los tienen sal de grana, una noche completa otra puede ser en una llena, ponerlos y dejarlos toda la noche o si te hurcan mucho, ponerlos al sol, por lo menos medio, que les dé totalmente el sol otra cosa, cuando ya limpias tus cuarzos, no los puede tocar otra persona ¿Por qué? porque se llenan de la energía que la otra persona tiene entonces, las flores las secamos de manera natural no las metimos ni en libros ni nada, las dejamos a que se secaran solitas e hicieran su proceso natural de secado ok, porque hay alguna manera de decir, va primero esto, esto, esto o es así como... mira, por lo regular, yo lo que he visto de las Orgonitas es que siempre ponen los cuarzos al principio y al final ya ponen todo lo que es aluminio o cobre en este caso, así entonces, ¿por qué lo ponen así? para que haga la transmutación de la energía muy bien, pues ya vamos a comenzar con esta explicación, pues realmente fue muy enriquecedora ya que nos permite saber un poquito más al respecto de las Orgonitas y bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es esta mezcla el tema, yo no sé si sea así, yo sí he visto algunos y veo que lo ponen por capas sí, por capas entonces, digamos, ahorita a lo mejor no queda todo no, tiene que, o sea, primero pegar una después la siguiente capa que sería el cuarzo y después sería esta última muy bien, pues déjame mencionarte que en este caso nuevamente estamos ocupando la resina Aqua que es una relación de 100 a 42 y vamos a estar haciendo diferentes capas muy bien, pues te invito a suscribirte a nuestro canal en el cual próximamente estaremos subiendo más videos referentes con la resina Aqua en la cual vas a poder ver más usos y qué otras cosas podemos realizar con esta fabulosa resina muy bien, pues en este caso, como me comenta Carla lo que vamos a hacer es simplemente hacer un pequeño vaciado y en eso ir poniendo lo que son estas florecitas que ella previamente ya secó o ya dejó secar por un periodo es muy importante ocupar florecitas que ya estén secas completamente, que no tengan nada de agua para que no tengamos burbujas en el momento del secado de la resina algo muy curioso que te quiero decir es que Carlita era muy específica con el tema de las piedras que ya estaban siendo trabajadas a lo cual solamente ella las manipuló en el caso mío yo solamente apliqué la resina o le apoyé aplicando la resina y ella fue manipulando todas las demás piedras que eventualmente te vas a dar cuenta las fuimos poniendo es muy importante también de estos proyectos tener un área nivelada tener un área que esté también cubierta de polvo ya que puede entrar cualquier animalito polvo u otra incluso una persona llegar a tocarlos y dejar la marca entonces ya una vez secos vamos a agregarle la siguiente capa para esto nosotros simplemente esperamos aproximadamente unas 12-14 horas ya que la resina no está seca al 100% pero nos da una viscosidad que nos permite agregar los siguientes elementos y que no se hundan entonces en este caso vamos a estar ocupando lo que es esta piruta de cobre que también le va a ayudar mucho para darle una vista muy bonita a nuestras organitas quiero mencionarte como te vas dando cuenta en este video que ocupamos otro tipo de moldes esto fue meramente práctico para ver qué tipos de moldes nos pueden ayudar para los acabados incluso Carlita nos comentó de estos moldes de gelatina como te vas a dar cuenta al final y estos moldes de pirámide ambos tienen diferentes terminados o acabados y a la hora de desmoldar te vas a dar la sorpresa que igual nosotros nos dimos de cómo es el resultado final también ocupamos tenemos pigmentos translúcidos y tú puedes ocupar los pigmentos que tú quieras recuerda que estos trabajos como son por capas pues simplemente puedes ir combinando uno y otro de los pigmentos para que puedan ser completamente diferentes cada uno y al final el resultado va a ser fabuloso nuevamente llevamos estos trabajos vamos a guardar y bueno al siguiente día lo que todos esperábamos es el desmoldar nuestras piezas y así es como van quedando es muy importante lo que te mencionaba que se nivelen unas cuantas piezas que por no haberlo nivelado muy bien se fue un poquito chueca entonces se logra ver pero la mayoría realmente es que quedó completamente niveladas quedaron las pirámides tal cual hay unos que logramos ver que tienen cierta opaqués esa opaqués es meramente por el molde si los logras distinguir hay unos que salen al desmoldar completamente con el efecto de brillo y otros que salen opacos entonces aquí es muy importante si tú tienes un molde que en la superficie no está completamente liso ese molde no te sirve nuevamente permíteme invitarte a que te suscribas para seguir viendo más proyectos de resina epóxica y nos vemos en la siguiente saludos así es a